La Alcaldía Distrital se encuentra realizando un ciclo de talleres de socialización del Distrito Malecón con los grupos poblacionales asentados en las áreas de fluencia del proyecto bandera del gobierno del alcalde Alfonso Eljas Manrique que incluye la adecuación del sector El Muelle. Super positivo, optimistas y sobre todo porque estamos haciendo las cosas como lo hemos planeado, construyendo con la comunidad, construyendo con los actores que son los más valiosos de toda esta zona. Entonces, satisfechos, cumplimos el objetivo y esperamos porque esta es una iniciación de esas mesas de trabajo que vamos a adelantar. En estas estrategias se concluyó una de las mesas de diálogo organizadas por varios actores que hacen parte de este proyecto del Distrito Malecón. Excelente porque se estuvieron todas las asociaciones que representan aquí el Paseo del Río, todo estuvo representado, los representantes legales, los que hacen la parte del Paseo del Río, a Socorrán, los de la Frente de Cormazdalena. Estuvo bien representada la reunión y se aclararon muchas inquietudes con respecto al proyecto del malecón. Ulfran Zambrano, presidente de Asociación de Comerciantes de Pescadores de la Rampa, despejó sus dudas en pro de la construcción de esta obra. Estoy contento cuando veamos el malecón ya construido, pero elegante y nos vamos en este momento despejando tanta duda, porque es que una de las preocupaciones de uno es el comerciante para dónde se va mientras y hoy en día el alcalde, hoy el alcalde nos despeja dudas y sabemos que poner cada uno su grano de arena, pero como dijo él, no se la sabe toda. Uno también es el que va a disfrutar de ese malecón, entonces también aportar las ideas y eso fue lo que se hizo hoy, aportando ideas para que esta obra sea fenomenal. El abogado Leonardo Granados expresó su total acuerdo a las ideas planteadas en esta iniciativa. Es satisfactorio que se genere un espacio de participación donde se pueda escuchar a la ciudadanía y principalmente a los beneficiarios de estas asociaciones. Poner en conocimiento las inquietudes, además las inconformidades que durante años de incumplimiento de sentencias, de juzgados municipales que han incumplido el gobierno anteriores y que este gobierno está escuchando en una estrategia de diálogo que permita articular esfuerzos, consideramos que es un camino fundamental para poder lograr este importante proyecto en el cual nosotros estamos de acuerdo. Con esta mega obra se pretende generar desarrollo integral, ingresos, diversificar la economía y hacer del distrito de Barranco Bermeja una ciudad verdaderamente competitiva de cara al río Magdalena. Gracias.